Impresionismo Multinacional Se llama Impresionismo Multinacional y es de Fernando Villa. Es una serie de 12 piezas, cada una se vende por separado. Y lo que él quiere mostrar es como ese consumismo internacional que se ha dado a partir de toda la fuerza que Estados Unidos ha tomado. Es eso lo que él quiere mostrar. La técnica es óleo y acrílico sobre el lienzo en un formato pequeño. ¡Suscríbete al canal!